Llegado, listo ya. Con la chuleta de la gente. Con la chuleta de la gente. Con la chuleta de la gente. ¿Vale? ¡Ey! Pueden, no pueden, no pueden, no pueden, Miguel. No pueden, no pueden, ellos, que no pueden, Miguel, que no. Que la de gente no se puede mover. La de gente no se puede mover. La de gente no se puede mover. La de gente no se puede mover en las tres rayas. Pues yo puedo así siempre.